Hola, abogues, soy Karol G y estoy feliz de que hoy me van a acompañar a hacerme el make-up del video de Cairo. Estoy como un poquito obsesionada con los productos para la piel. Empezando mi rutina del skin care primero, uso un tónico que es para refrescar y esto es buenísimo porque va a hacer que el make-up luzca como más iluminado, la piel va a estar fresca siempre, es increíble. Creo que mi piel solía ser muy seca, ya después de empezar a utilizar tantos productos creo que he logrado controlar un poquito eso, precisamente para eso uso este tipo de productos, esto es un antioxidante que es para mantener como la tonalidad pareja de la piel, evitar manchas que puede pasar por muchas razones en las mujeres. Por eso uso como en mi proceso del skin care, del beauty, me gusta utilizar muchos productos, muchos pasos para cuidar mi piel. Y después del antioxidante me pongo siempre el hidratante, antes del make-up, antes del primer, para que la piel después del maquillaje no se vea seca, no se vea, yo siempre digo que no se vea como un cake, como una torta. Para que se vea saludable es que pongo el hidratante antes de cualquier otro paso del maquillaje. Bueno, empecé a maquillarme, yo creo que más o menos, 16 años más o menos, creo que fue las primeras veces que empecé a utilizar cosas en mi piel, creo que empecé con los brillitos, con encresparme las pestañitas, no con cosas muy fuertes. Me gusta mantener siempre el maquillaje muy natural. Después del hidratante no puede faltar el bloqueador, creo que con el bloqueador solar soy un poquito obsesionada. Es importante no solo cuando vamos a estar en el sol, sino que toda la iluminación ahora es tan fuerte que puede crear manchas y generar manchas en la piel. Entonces, no se olviden por favor de echarse el bloqueador solar. Es súper importante y es rico que cuando pasen los años, pues nuestra piel siga saludable y no tengamos que preocuparnos por hacernos cosas y no mantener como nuestra piel natural. Soy con los productos un poquito obsesionada con el cuello, las manos y las rodillas. Entonces, tengo que decir que cuando hago todo el proceso de los productos, siempre lo hago también en mi cuello, en las manos y en las rodillas. Después, súper importante, el primer. Me gusta echarme el primer. Sí, es un maquillaje como un poquito más elaborado que un make-up natural. Yo en mi vida diaria trato como no me echo ni siquiera el primer porque me gusta que mi piel se vea un poco brillante. Eso siento que es como la salud de la piel y no me da pena salir a la calle y que mi piel se vea brillante. Voy a utilizar un poquito de primer para cerrar un poquito los poros. Este es un make-up que definitivamente pueden usar para salir, incluso para un día importante. Es un make-up de día, un make-up de noche, por lo natural, pero a la vez por lo bonito que puede resultar ser. Listo, tenemos todo el skin care done, hecho. Ahora vamos a empezar realmente con el make-up. ¿Qué me gusta a mí con que empiezo? Con la base. ¿Cómo aplico la base? Esto creo que es un tip bonito que les puedo compartir. Me aplico la base con una esponjita y la esponjita tiene que estar mojada para que la base se vea más natural. A mí me encanta que se vea como la naturalidad de la piel, a pesar de que la base agrega como una tonalidad pareja y lo hace como más limpio y lindo. Me echo la base en la mano, nunca la pongo directamente en la piel. Solo así siento que logro hacer que la base se vea natural y siempre la aplico de afuera hacia adentro para que aquí ya llegue como el menos producto posible. Y este como que venga de afuera hacia adentro. Después de la base me aplico el corrector un poquito, nada más. Nunca la aplico directamente en el ojo, todo lo aplico en la mano porque creo que va más natural a la piel. Hago un puntito y ese puntito simplemente como que lo difumino un poco y de ahí lo aplico. Con este paso soy muy cuidadosa, no me encanta cuando me encuentro con make-ups que se ven mucho como el contorno de la piel, las cosas blancas y eso. Así que con este soy un poquito cuidadosa para que se vea bien difuminado con el resto. Después de este paso aplicamos un poquito de este polvo que es como el polvo que va a sellar el maquillaje para que se mantenga, para que si sudas o lo que sea. Traten de utilizar como lo necesario. Sé que hay muchos videos en las redes sociales donde muestran que el make-up entre más bonita se ve la piel, pero en realidad yo creo que entre menos usen los productos y como lo necesario, siempre como que la piel se vea muy natural, es lo que yo siento que hace un make-up bonito y especial. Después de que echamos el polvo, soy un poquito mala para los contornos en crema. Me gusta un poquito más usarlos en polvo, así que uso este, me fascina. Este mismo trae la brochita ya y este mismo lo utilizo para hacerme un poquito el contorno en los pómulos. Un consejo de belleza, me gusta mucho ponerme hielo en la cara, incluso antes de tener como una situación especial o unos premios o algo donde yo quiero que el maquillaje se me vea toda la noche bien y que de pronto no empiece como a sudar mucho o algo. Me pongo hielo antes, eso cierra mucho los poros, además le da firmeza a la piel, se ve bonita, se ve terza, se ve iluminada y es un super tip que con seguridad va a funcionar. Con el rubor, me encanta el rubor, siento que soy una cachetirroja empernida, me encantan mis cachetitos rojos, incluso la nariz, así que con este soy un poquito más extrema. Me gusta siempre como que mis cachetitos estén bien rojitos. Cachetitos rojos, set. Como estamos haciendo el make-up de Cairo, vamos a poner sombras en mi día a día, no uso sombras en los ojos, pero para este make-up tengo una paleta de tonos tierras, vamos a mezclar más o menos, no los oscuros, sino que son unos tonos más medios. Los mezclamos uno con otro y vamos al ojito. Me gusta más enfatizar en la donde termina el ojo, como en esta parte, porque me gustan mucho los ojos alargados, más hacia afuera, que de pronto hacerlos redondos, me gustan los ojos como gatitos. Entonces mezclamos estos dos y desde afuera, hacia adentro, no voy muy como a donde empieza el ojo, como hacia el lagrimal no voy tanto, me quedo más como en la esquinita. Y lo tiro, como ven, un poquito hacia afuera para hacer este efecto del ojito más alargado. Para este video de Cairo, recuerdo que también pusimos un poquito de sombra en la parte de abajo del ojo. Con esa me iría un poquitito, un poquitito más oscuro, mezclando con el clarito. Y lo haría en la parte de abajo del ojo, así como están viendo. Importante que la brocha sea suavecita para que cuando lo maquilles no queden rayas, sino que quede definitivamente bien difuminado. Me encanta. Paso importantísimo, las cejas. Con las cejas soy como un poquito meticulosa. Sé que existe el estilo de las cejas más cuadradas, más redondas. A mí, en mi caso, me gustan muy tupiditas, no me las hago muy delgaditas. Y además de eso, me gusta peinarlas hacia arriba, muy exagerado. Entonces, casi que... Esto es un producto que es como una especie de gel para las cejas. Y es como si literal me estuviera echando pestañina en las cejas. Lo aplico y cuando lo aplico, intento que de verdad toque cada pelito, porque un solo pelito despeinado puede cambiar como la forma de las cejas. Y empiezo como a despeinarlo más hacia arriba, hacia arriba. Y así queda. Ahora, sé que muchas personas utilizan como una línea para el ojo, un eyeliner. No me gusta tanto a mí. Me gustan como más las líneas hechas con brochita y de pronto con las sombras también. Así que cogería un cafecito más oscuro. Y la línea que normalmente la gente se hace en el ojo con un eyeliner, con un producto líquido, yo me la hago así. Y me la hago casi que solamente donde termina el ojito para crear ese efecto alargado que les digo. Y recuerden difuminarlo bien para que no quede como una raya, sino que de verdad todo el make-up completo, todo el maquillaje completo, tenga como, se vea súper homogéneo. Ok, vamos con las pestañas. Las pestañas, paso importantísimo. Yo soy de este tipo de brochitas que son como más duras y pequeñitas porque siento que son las que de verdad peinan las pestañitas como a mí me gusta con las pestañitas. Soy súper intensa. Empiezo desde adentro hacia afuera para que no se me olvide ningún pelito. Un tip, cuando uno se echa pestañina, si quieres ir al verdadero extremo del lagrimar del ojo, miras hacia el lado contrario. No miras hacia ahí porque de pronto te vas a lastimar más fácil. Entonces, si voy hacia adentro del ojo, miro hacia afuera, así, y ahí entro más hacia el lagrimal y voy moviendo el ojo a medida de que voy yendo hacia el otro lado. Por ejemplo, si quiero ir súper para este lado, si miro hacia allá, voy a tener mucha más facilidad de hacerlo. ¡Ah! ¡Me encantó! La pestañina definitivamente hace una diferencia súper grandísima en los ojos. Este maquillaje está cogiendo forma súper increíble, me encanta. Yo soy de que si pongo pestañina en este tipo de make-up, me gusta hacerlo también en la parte de abajo del ojo para que se vea más grande. Ahora, está grande arriba, vamos a engrandecerla abajo y el ojo como que se ve mucho más abierto y grande. Pestañitas, checked. Ahora vamos con un paso importantísimo, los labios. Este paso de los labios para mí es súper importante. Hay un producto que uso, que normalmente en mi vida diaria, recuerden que estamos haciendo el make-up de Cairo, pero en mi vida diaria uso como este producto en los labios y en los cachetitos. Si estoy usando otro make-up donde no uso esto en los cachetitos, como sean los labios, siempre lo voy a usar. Si ven la diferencia, esto es increíble, esto es agua de rosas, esto no es un labial y tus labios quedan como rojitos todo el día. Entonces es increíble porque no es algo como que tú te comes, o que si te tomas algo se te va a ir, ¿no? Para hacer que los labios luzcan un poquito más grande de lo normal, siempre pongo un poquito de producto más hacia afuera, siempre lo pongo como afuera. Como que si mi línea está aquí, me voy un poquitito más afuera, un poquitico más afuera. Y así cuando ya se seca, si ven, los labios se ven grandes, sexys, cherry bomb. Y después de eso, obviamente, me gusta echar un poquito de bálsamo en ellos para que se vean hidratados y se vean ricos y estén ready, es como para un besito. Así es. Aquí está el make-up. Este es el make-up de Cairo. Y ahora en el pelo. Recuerdo que en el pelo, para Cairo, usé casi que el mismo make-up todo el video. Ustedes saben que me gusta como conservar mucho la naturalidad en las cosas visuales que hago, pero recuerdo que en algún momento tuve una trencita. Entonces lo que pueden hacer es que cuando ya tienen el pelo en el liso que quieren, pueden coger un pedacito de un lado, hacemos la trencita y la cruzamos por toda la frente. Eso fue como un peinado que utilicé nada más para Cairo. Creo que no lo he vuelto a hacer en nada más diferente a eso. Cuando tenemos nuestra trencita, en el punto en el que la queremos, normalmente agrego como con una pinzita a este lado para que sostenga y le dé como el ángulo a esto y aquí a este lado lo amarramos. Ponen una pinzita, como un bobby pin, lo ponen, un bobby pin y lo ponen a un lado, lo ponen al otro lado también para que sostenga, como que no se vaya a mover de ahí. So, aquí estamos. Look de Cairo. Muchas gracias familia de Vogue por haberme acompañado en este proceso de recrear el make-up, el maquillaje del video de Cairo. Los quiero mucho. Gracias siempre por el amor y recuerden que no importa qué, mañana será bonito. Los adoro mucho, pues. Chao. 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 Gracias por ver el video.